Suscríbete mantente informado. Haga clic en el botón me gusta. No olvides escribir tus deseos. Comentarios y me gusta en la sección de comentarios. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. Hace 3 horas categorías social media. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. tvgasetesi.com. Detail, la actriz Burku Osberg. Cuya serie Ask Logic Revenge se reunió con la audiencia en la pantalla de Fox TV. Se quedó sin aliento en Bali tan pronto como terminó la serie. La bella actriz, cansada de su intenso ritmo de trabajo, se está cansando en la isla exótica. La actriz también comparte frecuentemente con sus seguidores sus magníficas poses. Acompañadas de la naturaleza de Bali, en las redes sociales. La última publicación de Burku Osberg fue colmada de elogios por parte de sus seguidores. Disfrutando del sol y el mar en Bali, la actriz fascinó a sus fans con sus fotos en bikini. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 1. Llovieron comentarios y likes sobre las fotos del jugador. Quien cuenta con 9 millones de seguidores en Instagram. Los seguidores de Burku Osberg, a quienes les gustaron mucho sus fotos en bikini. Hicieron muchos comentarios hermosos como, magnífica, perfecta, y, belleza. El nuevo proyecto del actor, que lleva un tiempo de vacaciones. Ya ha sido esperado con ansias por sus fans. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 2. Una afirmación que se ha hecho recientemente ha emocionado a los fanáticos de la bella actriz. Entre bastidores, se rumorea que Burku Osberg actuará junto con otra exitosa actriz. Jackmurtan Raisefsin, en su nuevo proyecto. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 3. Según esta afirmación, Burku Osberg y Jackmurtan Raisefsin podrían unirse en un nuevo proyecto. Que se proyectará en la nueva temporada. En consecuencia, se hizo una oferta a ambos actores para participar en el mismo proyecto. Sin embargo, aún no se ha decidido. Demetos Demir. Que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. Hace cuatro días categoría social media. Demetos Demir. Que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. tvgasetesi.com. Detay, las series de televisión protagonizadas por Demetos Demir. Uno de los actores populares del último período, se transmiten en muchos países del mundo. La película Love Tactics. Que se reunió con la audiencia en Netflix este año. Compartió el papel principal con su crucial diz y logró ingresar al top 10 en las listas de observación después de su estreno. Ayudó a la bella actriz a aumentar en un número importante de sus fanáticos. Por todo el mundo. Demetos Demir. Quien abrió páginas de fans y cuentas en muchas plataformas de redes sociales. Diferentes. Especialmente Twitter. Alcanzó los 15 millones de seguidores en Instagram a partir de mayo. La guapa actriz. Que ha estado en la agenda recientemente con su relación con Oguzhan Kos en su. Vida privada. Se ha convertido en uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas. Hande Ersel es la actriz principal con 27 millones de seguidores en Instagram. Demetos Demir. Que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. 6. Demetos Demir. Quien tuvo un período exitoso tanto en su vida amorosa como empresarial. Estuvo de acuerdo con Disney Plus. Que se estaba preparando para comenzar a transmitir en Turquía en los últimos meses. La actriz. Que forma parte del reparto de Entre el Mundo y Yo. Que se rodará para la plataforma digital preparada con ambiciosos proyectos. Compartirá el papel principal con Bugra Gulso y Hafsanur Sankaktutan en la serie. El hecho de que el nuevo proyecto de serie de televisión se emita simultáneamente en muchos. Países junto con Turquía será uno de los factores más importantes que aumentarán el número de. Fans de Demetos Demir en los próximos días. Demetos Demir. Cuya puerta se usó para ser la cara de las marcas. Finalmente acordó con Pantene, una marca de champú y cuidado del cabello, en 2019. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete mantente informado. Haga clic en el botón me gusta. No olvides escribir tus deseos. Comentarios y me gusta en la sección de comentarios. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. Hace 3 horas categoría social media. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. TVGassettesi.com. Detail, la actriz Burku Osberg. Cuya serie Ask Logique Revenge se reunió con la audiencia en la pantalla de Fox TV. Se quedó sin aliento en Bali tan pronto como terminó la serie. La bella actriz. Cansada de su intenso ritmo de trabajo, se está cansando en la isla exótica. La actriz también comparte frecuentemente con sus seguidores sus magníficas poses. Acompañadas de la naturaleza de Bali, en las redes sociales. La última publicación de Burku Osberg fue colmada de elogios por parte de sus seguidores. Disfrutando del sol y el mar en Bali, la actriz fascinó a sus fans con sus fotos en bikini. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 1. Llovieron comentarios y likes sobre las fotos del jugador. Quien cuenta con 9 millones de seguidores en Instagram. Los seguidores de Burku Osberg, a quienes les gustaron mucho sus fotos en bikini. Hicieron muchos comentarios hermosos como, magnífica, perfecta, y, belleza. El nuevo proyecto del actor, que lleva un tiempo de vacaciones. Ya ha sido esperado con ansias por sus fans. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 2. Una afirmación que se ha hecho recientemente ha emocionado a los fanáticos de la bella actriz. Entre bastidores, se rumorea que Burku Osberg actuará junto con otra exitosa actriz. Jackmurtan Raishefsyn, en su nuevo proyecto. Burku Osberg sigue fascinando con sus fotos de sus interminables vacaciones. 3. Según esta afirmación, Burku Osberg y Jackmurtan Raishefsyn podrían unirse en un nuevo proyecto. Que se proyectará en la nueva temporada. En consecuencia, se hizo una oferta a ambos actores para participar en el mismo proyecto. Sin embargo, aún no se ha decidido. Demet Özdemir, que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. Hace cuatro días categoría social media. Demet Özdemir, que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. tvgasetesi.com. Detay, las series de televisión protagonizadas por Demet Özdemir. Uno de los actores populares del último período, se transmiten en muchos países del mundo. La película Love Tactics, que se reunió con la audiencia en Netflix este año. Compartió el papel principal con su crew Osildiz y logró ingresar al top 10 en las listas de observación después de su estreno. Ayudó a la bella actriz a aumentar en un número importante de sus fanáticos. Por todo el mundo. Demet Özdemir. Quien abrió páginas de fans y cuentas en muchas plataformas de redes sociales. Diferentes. Especialmente Twitter. Alcanzó los 15 millones de seguidores en Instagram a partir de mayo. La guapa actriz, que ha estado en la agenda recientemente con su relación con Ogu Zankos en su vida privada, se ha convertido en uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas. Han de Ersel es la actriz principal con 27 millones de seguidores en Instagram. Demet Özdemir. Que tiene muchos seguidores en todo el mundo con su serie de televisión. Ha alcanzado un número significativo de seguidores en Instagram. 6. Demet Özdemir. Quien tuvo un período exitoso tanto en su vida amorosa como empresarial. Estuvo de acuerdo con Disney Plus. Que se estaba preparando para comenzar a transmitir en Turquía en los últimos meses. La actriz, que forma parte del reparto de Entre el Mundo y Yo. Que se rodará para la plataforma digital preparada con ambiciosos proyectos. Compartirá el papel principal con Bugra Gulso y Hafsanur Sankaktutan en la serie. El hecho de que el nuevo proyecto de serie de televisión se emita simultáneamente en muchos países junto con Turquía será uno de los factores más importantes que aumentarán el número de fans de Demet Özdemir en los próximos días. Demet Özdemir. Cuya puerta se usó para ser la cara de las marcas. Finalmente acordó con Pantene, una marca de champú y cuidado del cabello, en 2019. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.